¡Se llena! ¡Se llena de naturaleza! ¡Vamos a ver! ¡Meteoheros! ¡Los defensores más jóvenes del medio ambiente están aquí! ¡Meteoheros! ¡Lluvia vas a ver! ¡Viento por aquí! ¡Nieve es lo mejor, trae las nubes! ¡Oye el trueno ruge! ¡Mira aquel rayo! ¡Cambia el frío a calor! ¡Vamos a ver! Planeta juntos por siempre somos más fuertes ¡Meteoheros! Mundo limpio aquí construiremos ¡Meteoheros! Por el planeta, juntos por siempre, somos más fuertes, meteo héroes Junto limpia, construiremos, nos queremos, meteo héroes Si el viento sopla, déjalo rugir, si cae la nieve, déjalo volar Si llega la lluvia, déjalo caer, si hay nubes, yo quiero más Si resuena el trueno, déjalo sonar para... oh, perdón, olvidé la letra ¡No! Justo cuando llegaba mi momento ¡Atención! ¡Atención, meteo héroes! ¡Información! ¡Tengo! ¡Nube! ¡Sí! ¡Ventum! ¡Nubia! ¡Bulmer! ¡Meteo héroes! ¡Salvamos al planeta tierra! ¡Atención, atención! ¡Previé, meteo héroes! Lamento interrumpir su apretado ensayo Pero para esta misión tendrán que lidiar con un embotellamiento diferente ¿Botella de fresa? De humo, en realidad Un atasco de tráfico ocurrió en la ciudad de Moscú, la capital de Rusia Muchas personas conducían y terminaron atascando las calles en una unión muy importante Y ocasionaron un accidente ¡Cuánta histeria! ¡Húmanos llorones! ¿Cuál es el problema? Pronto el humo le saldrá hasta por las orejas ¡Ja, ja, ja! El alcalde de Moscú ha pedido nuestra ayuda Necesita su ayuda, meteo héroes Pluvia y termo, ustedes irán ¡Sí! ¿Listos, meteo héroes? ¡Destinos! ¡Moscú! ¡Venga, ven, metro! Los meteo héroes, muchas gracias por venir La situación es muy grave Hubo un choque allá arriba en la unión Una niñita, su madre y su perro quedaron atrapados Tranquila, cariño, nos sacarán pronto Estoy bien, siempre que Bully que esté conmigo La puerta del auto se atascó con el accidente Los bomberos tratan de llegar a ellas Pero no han podido pasar por el enorme embotellamiento La nube de humo está aumentando Debemos deshacerla, yo me encargo de los gases Y yo de la niña, la mamá y el perro ¡Líquida! La sacaré enseguida Es complicado, pero lo intentaré ¡Líquida! Hay un mecanismo que bloquea Solo necesito... ¡Ya! ¡Rumia! ¡Sí! Sí, que hace mucho frío aquí Pero deben apagar sus autos Los gases están formando una peligrosa nube tóxica Encima de sus cabezas Tranquilos ¡Aura térmica! Ustedes dejan de formar la nube de humo Y yo me encargo del calor ¡Unos minutos! ¡Woohoo! Hace calor ahora ¡El humo! ¡Ah! Perdón, alergias Mi nariz no se equivoca ¡Luvia! Creo que hay maculant en esto Usaré el macus-chan ¡Oh! La nube de humo está llena de sucios maculant ¡Ah! ¡Termo! Necesito tu ayuda aquí Esa alergia drenó mucho de mi energía Algunos arándanos me ayudarán a recuperarla ¡No! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Termo! Yo te voy a ayudar ¡Ja, ja! ¡Gracias, señorita bomberos! ¿Qué tal si echamos algunos maculas de aquí? ¡Ahora, Pluvia! ¡Atención, meteo héroes! Si combina sus poderes de frío y agua Producirán un granizo muy duro Deben evitar golpear a las personas ¡Entendido! ¡Hagánoslo, Pluvia! ¡Daré mi mejor esfuerzo! ¡Rayo o térmico! ¡Lluvia torresial! ¡Dobre rayo térmico! ¡Bien hecho! El rayo de calor convirtió el granizo en cosas inofensivas ¡Sólo queda desahogar el embotellamiento! ¡Rellenar! ¡El perro me dio una buena idea! ¡Rayo térmico! ¡Super lucha para deslizar! Y se deslizan como barra de jabón ¡Camino libre ahora! ¡Visión completa! ¡No! ¿Por qué no mantuvieron la nube, cerebros de uno? ¡Nacos inútiles! ¡Acabaré con ustedes! A partir de hoy, nuestra linda ciudad Fomentará el uso del transporte público Y los autos híbridos ¡Este gorro ruso es sensacional! ¿Es ecológico? ¡Claro que sí! ¡Genial! Eternicemos este momento ¡Momento para una selfie! ¡Buen trabajo, medio héroes! Todas las ciudades deben usar transportes limpios y autosíbridos Para acabar con el humo Volviendo a nuestro ensayo anterior ¿Qué tal si entonamos canciones rusas tradicionales? ¡Ya no olvidaré la letra! ¡Ya habla disquío, pío, 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 pío! ¡Gracias!